Buenas tardes y bienvenidos a este espacio de información local y comarcal, tanto de la comarca de Valdejalón como de la comarca Comunidad de Calatayuz. Arrancamos este informativo de la Televisión Comarcal del Jalón con una noticia no muy agradable y es que un informe advierte sobre el peligroso estado de la mayor arboleda urbana de Calatayuz. Según el diario ABC, un informe técnico elaborado por la concesionaria municipal de Parques y Jardines de Calatayuz, la empresa Valoriza, ha alertado del peligroso estado de conservación que presenta la gran arboleda del emblemático Paseo Cortes de Aragón, que data de mediados del siglo XX. Son un total de 140 árboles que la concesionaria recomienda ir arrancando y sustituyendo. El problema afecta al espacio urbano más emblemático de la ciudad, que además concentra una intensa actividad hostelera. El informe de Valoriza ha sido elaborado a partir de la inspección visual y también el estudio detallado de cada uno de estos 140 árboles, todos ellos de la especie plátano de sombra. Según el documento entregado por la concesionaria al ayuntamiento, estas inspecciones in situ fueron realizadas entre mayo y septiembre del año 2017, tras varios años observando problemas en el estado de esta arboleda. De hecho, en el año 2013, el contrato firmado con la concesionaria de Parques y Jardines establecía la obligatoriedad de realizar un informe técnico sobre el estado de los árboles del Paseo Cortes de Aragón. En el estudio que ha elaborado Valoriza, se indica que las principales afecciones detectadas en esta extensa árboleda son fuertes pudriciones tanto en brazos como en cruces. Sostiene que estos daños se remontan muchos años atrás debido a antiguas podas que resultaron excesivamente agresivas, entre otros motivos. Dada sus dimensiones de copa y el empuje del viento al que están sometidos, deben ser considerados como árboles indudablemente peligrosos en el momento actual. Esto es lo que indica el informe. Asimismo, se indica que la prioridad en este momento ha de ser de acometer actuaciones urgentes caso por caso para reducir el alto riesgo de caída de grandes ramas que en la actualidad presentan la mayoría de los árboles del Paseo. Más allá de estas actuaciones de urgencia en aras a la seguridad, el mismo informe indica que la solución global ha de plantearse a medio plazo. Es un proyecto general de sustitución y renovación de esta arboleda en su conjunto. Esto es lo que indica el estado que presentan la mayoría de estos 140 árboles que no hace prever una mejoría futura sino un lento pero inexorable declive. El alcalde bilbilitano, José Manuel Aranda, ha reconocido la gravedad de este problema expuesto en el informe, que ahonda en la preocupación de que se arrastra desde hace varios años por el estado vegetativo de esta arboleda. Es un problema, si no alarmante, si preocupante y ante el que se va a poner actuación de acuerdo con las indicaciones que aporten los especialistas. Esto es lo que ha indicado el alcalde bilbilitano. Además, también se ha avanzado que la prioridad será la seguridad viaria y que las acciones a acometer se irán definiendo próximamente. El PSOE también ha expresado su preocupación por el contenido de este informe y ha urgido a adoptar medidas que ante todo vayan dirigidas a evitar riesgos personales en este concurrido y céntrico espacio urbano de Calatayud. El portavoz socialista, Víctor Ruiz, ha recordado que su grupo ha venido planteando iniciativas ante el preocupante estado de esta arboleda y ha afirmado que confían que el Gobierno municipal actúe en consecuencia. Según ABC, de entrada, el Gobierno municipal ha previsto encargar un segundo estudio que sirva como segunda opinión al elaborado por Valoriza, con el fin de contar con otro punto de vista y de definir con mayores perspectivas las soluciones técnicas a aplicar. El asunto será tratado a finales de este mes en la Comisión Municipal de Medio Ambiente. Y la interpretación de la Ley de Memoria Histórica en Calatayud sigue suscitando polémica. El PSOE de Calatayud ha solicitado un informe jurídico al Ministerio de Justicia para conocer si la negativa del PP y del PAR a retirar la medalla de oro de la ciudad que recibió en el año 1951 el dictador Francisco Franco contraviene la Ley de Memoria Histórica. Según la Agencia EFE, de acuerdo a la información ofrecida por el partido, el Pleno de la Corporación acordó en este año entregarle la máxima distinción de la localidad como muestra de agradecimiento a quien salvó la patria en momentos de peligro y continúa con pulso, sereno y bondadoso corazón, llevándole a un mejor destino. El PSOE argumenta en su escrito que esta votación se produjo en un contexto histórico concreto de régimen dictatorial en el que la libertad y la seguridad no estaban garantizadas, por lo que considera que deben ser objeto de revisión de acuerdo a los principios y valores democráticos de la actual Constitución Española. En este sentido, como le recordamos y informa a la Agencia EFE, apela a la Ley de Memoria Histórica aprobada en el año 2007 que obliga a la retirada de escudos, insignias, placas o menciones conmemorativas que exalten la sublevación militar, la guerra civil o la represión de la dictadura. En su escrito, también el partido ha recordado algunos antecedentes jurídicos como son la retirada del título del alcalde honorario de Valencia al dictador que se produjo en el año 2012 o la derogación de la declaración de hijo predilecto en Guadalajara en el año 2011. A pesar de que el PSOE ha presentado una moción en el Ayuntamiento de Caratayud para la retirada de esta medalla, la iniciativa no ha sido aprobada debido a los votos en contra de PP y Par, quienes conforman el equipo de gobierno. Ambos partidos han argumentado que, de acuerdo al reglamento municipal, la medalla es de carácter vitalicio, por lo que su concesión se cancela con la muerte del dictador. Y ya se han iniciado las obras de la reforma de la Plaza de Carmelitas. La zona verde del Parque de Carmelitas, en torno del recinto ferial de Calatayud, entre las calles Augusta Bilbilis, Fernández Ardavín y calle Las Musas, está siendo mejorada por el área de medio ambiente del consistorio. El Ayuntamiento ha adjudicado un contrato menor a una empresa bilbilitana de jardinería, que ya ha iniciado los trabajos con el movimiento de tierras. Este parque cuenta con una superficie aproximada de 3.200 metros cuadrados, donde se realizan trabajos de reforma y adecuación en el sistema de riegos, también en la zona de Césped y Caminos Interiores, por un importe de 13.316 euros, según memoria valorada redactada por los técnicos municipales. La empresa ha informado que la totalidad de los trabajos estará acabada en septiembre, salvo la plantación del Césped, que se realizará con posterioridad, buscando las mejores condiciones climáticas que requiere su plantación. ¡Gracias! ¡Gracias!